RONZA 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 Nada, 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 como por aquí, que magia, que visita, no le habrá, que el mundo puede estar. Y me contaron que un día se amigaron amarillos con el robo, para que puedan brillar. Ya voy a pintar un nuevo dolor, ya voy a pintar un nuevo dolor, ya voy a pintar un nuevo dolor, ya voy a pintar un nuevo dolor. Ya voy a pintar un nuevo dolor, 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 ya voy a pintar un nuevo dolor. Muchísimas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.